Han hecho convenios para poder lograr estas obras tan necesarias, necesarias que ustedes han pedido. Vamos entregando la obra 68-64, que es el pozo aquí en Mastranto y el pozo de la Comunidad de San Marcos. Que entre esas dos obras... Buenas tardes, bueno pues agradecerle al Gobernador, a mi Presidente y a todos los funcionarios que nos han ayudado para que este pozo se perforara. Trabajemos diferente. Estado de Zacatecas, 2016-2021.